con el pelado zarigüeya como ser porque se arigüeya todo bien año un saludo bacano aquí gracias a dios por un día más de vida un saludo bacano a toda esa gente humilde que me brindan los consejos que me brindan los consejos que cambien mi forma de ser mi actitud mi modalidad de caminar mi gesto de hablar mi gesto de tratar a las demás personas algunos amigos compañeros vecinos vecinas por ahí que me dicen ya cambia esa forma de ser ya pues como todo pero dile sino que ellos me dicen cambio porque me ven en algo que realmente no merece yo lo hago a los toques para que te mienten y el agua los toques para el agua lo toca lo natural pero lo natural puro esto que no más la hierba la hierba pero si quiere cambiar claro la vida uno mismo cuando todo tiga todo tiga año nosotros tenemos una tenemos una vez que en una clínica me avisa ya pero a ti limpio bacano por saber que lo tenga uno presente cuando quiero me avisa cuando quiera solito lo ves y sabe que quiero de una cuantos días tiene que no le hace ahora tengo unos cuatro días cuando ya no hay nada y bueno porque tiene su tarigüeya porque yo hago las notas no dejo huellas pelas arigüeya puntocom el pelado del san pablo el más conocido como el pelado sarigüeya no dejo mis cosas en vos para tu chabu minotas en boba y no dejo las huellas en el rato para que nadie se entere las cosas que uno hace a nadie se entera claro un año todo es tranquilo claro todo hay todo tranquilo como hice la grande lidándole para la gente que dice que cambia su forma de ser exactamente que cambia mi forma de ser que cambia mi forma de hablar y yo agradezco por todas esas consejos toda esa palabra bacana porque no toda persona viene te brinda un consejo sano y tú camina como camina como persona como un ser humano habla como una persona dependiendo con la clase de personas porque si yo habla con un malandro de habla de malandro se habla con una persona y a educar tengo que hablar educadamente si me entienden años y todas esas personas también que me dicen que hable cosas buenas por las redes bacanas porque ya veces en los otros vídeos he dicho cosas que ya pues pasaron ya que así que la gente que envidiosa que toque el otro ya si me entiendes cosas buenas gente que me han dicho que ya eso ya si me entiendes que hable cosas positivas cosas productivas algo que en verdad emociona a la gente pues si me entiendes como que vamos cantando una canción por para que vea saliendo del hospital de luego ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede evitar vi pasar una familia al frente iba un señor de edad dos muchachas una doña y par de muchachas más de la mano del señor un joven pobre caminaba cabizbajo diciendo arrepentido que era la causa de una discusión familiar la cual nos enteramos al oír al señor hablar aunque tú seas un ladrón y aunque yo tengo razón yo tengo la obligación de socorrerte y por madrugada